Hoy voy a preparar una ensalada de judías blancas con atún. Es una receta tan fácil y rápida de preparar que en un momento tendrás la comida solucionada, pero lo mejor es que es muy saludable. Además, es una manera ideal de comer legumbres en esta época de verano, que lo que más apetece son platos fresquitos y ligeros. Quédate y mira cómo la hago. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Y si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Bueno, pues aquí tengo dos botes de judías blancas ya cocidas, que previamente les he retirado el líquido que traen en el bote y además las he lavado un poquito bajo el chorro del agua fría. Esto es opcional, a mí me gusta hacerlo porque, bueno, pues lo prefiero. Las coloco en el bol y ahora les añado tres latitas de atún al natural, que vienen a ser unos 180 gramos aproximadamente. Si lo prefieres, también le puedes poner atún en aceite de oliva. También le añado requesón. Le puedes añadir cualquier queso tipo fresco, como feta, queso de burgos o el queso que más te guste. En este caso, al venir la pieza entera, yo lo voy a cortar en cubitos. Si lo prefieres, también tienes quesos que vienen ya previamente cortados para echarlos directamente a la ensalada. Y, oye, mira, pues eso que te ahorras y más rápido todavía. Y mientras que corto el queso, aprovecho para decirte que visites mi blog. Allí podrás encontrar esta receta por escrito y muchas más. Te las puedes imprimir, las puedes guardar, como prefieras. Una vez cortado el queso en cubitos, le añado también unas aceitunas negras sin hueso. Unos tomatitos cherry. En este caso, como eran un poquito grandes, los he cortado por la mitad. Si no tienes tomatitos cherry, le picas uno o dos tomates. Y listo. Le añado también una latita de maíz dulce. Y por último, también me gusta ponerle huevo cocido. En esta ocasión le voy a poner tres huevos. Tú le puedes poner la cantidad que quieras. Esto depende un poquito del número de personas que vayáis a comer. Por cierto, también tengo un canal en Telegram donde publico todas mis recetas. Si usas Telegram, sígueme allí también. Y así estarás al día cada vez que yo publique una receta. Bueno, pues la ensalada ya está. Ahora la voy a dejar reservada porque voy a preparar la vinagreta para el aliño. Yo siempre me guardo estos botes porque al final siempre les doy alguna utilidad. Por ejemplo, para preparar las vinagretas son ideales. Le pongo aceite de oliva virgen extra, como unos 50 mililitros, junto con 25 mililitros de vinagre de Módena. Una pizca de sal al gusto. Y también le voy a poner una cucharadita de albahaca, que le da un gusto riquísimo. Ahora cierro el bote y agito enérgicamente para que la mezcla emulsione. Pero antes, un momento que se me ha olvidado una cosa. Una cucharada de miel, que le da un gusto riquísimo. Cerramos y ahora sí, agitamos bien para emulsionar todo. Una vez preparada la vinagreta, la vertemos por encima de la ensalada y mezclamos muy bien para integrar todos los ingredientes. ¿Te está gustando la receta? Pues si es así, déjame un me gusta y no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía, pinchando la campanita para recibir todas las notificaciones. Bueno, pues esto ya está listo para servir. ¿Has visto qué rápido es? Y la verdad es que queda riquísima. Es una ensalada súper apetecible para el verano, fresquita y llena de vitaminas y proteínas. Prepárala porque te va a encantar. Ahora puedes tomar nota de los ingredientes. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Comparte la receta con quien tú creas que le pueda interesar. De esa manera me ayudas un montón. Y nada más. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!